Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. José Mañas, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio. Cuando son las 2 menos 10 del mediodía. En este caso hablamos con Jero Barranco, que se encuentra en la manifestación de Algeciras. Buenas tardes ya, Jero. Hola, buenas tardes. Bueno, Jero, estás allí en Algeciras, ¿no? Pues sí, aquí estoy en el puerto. Bueno, intentando llegar a entrar al puerto, que no han cumplido lo que habían prometido. Me van a dejar llegar a las puertas. Pero bueno, estamos a 50 metros. La policía se ha puesto muy caprichosa y ha dicho que no. Salía a repartir palos. Bueno, eso no era lo prometido, lo de repartir palos. No, no, eso no era. Pero bueno, está bien. Dentro que cabe, ha venido muchísima gente, la verdad. Ahora mismo, a mí me ha pillado que iba a empezar a comer el bocadillo. Pero bueno, y la gente ahora está comiendo. Y ha habido un grupo de gente que se ha ido, se ha muerto para atrás, para cortar la tubilla de trabajo. Así que ahora lo que pasa. La cosa está caliente y la gente con ganas de fiesta. Sí, sí. Eso nos dice Antonio, que la cosa está caliente por allí y la gente y los agricultores animados. La verdad que sí, yo me he quedado sorprendido. La cantidad de gente que hay, ¿eh? Hombre, está claro que la unión hace la fuerza y allí tiene que haber un gran número de agricultores para conseguir lo que se quiere. Hombre, yo puedo decir que, por ejemplo, yo estoy aquí y vosotros sabéis que yo me pertenezco en la organización agraria. Yo también he visto muchísima gente del momento 6S ponernos, llevaban chalecos de besos, iban al par nuestro con nosotros de maravilla, ¿no? Como su líder esa que quiere ir ya sola por libre. Aquí se me ha gustado con nosotros, que es como que está, unidos todos a una. No se pueden conseguir las cosas. Y al fin y al cabo, todos estamos luchando por lo mismo, pues qué mejor que unirse todos para reivindicar lo que todo el mundo quiere. Lo que estamos estamos pidiendo es tener un futuro para nuestros hijos. Y ya ninguno queramos que los hijos se dediquen a la agricultura. Ese es el problema que hay. Claro. Porque ahora vemos las cosas más negras. Hombre, está claro que la cosa se ve tensa y se ve difícil, de un futuro difícil y complicado. Bueno, me ha dicho Antonio que estaban dejando entrar de nuevo allí al puerto. ¿Cómo sigue esa historia? A ver, yo estoy aquí ahora mismo en la entrada del puerto y aquí ahora mismo está bloqueado. Y que yo sepa que hay permiso hasta las 6 de la tarde y aquí vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Eso es fijo, garantizado. Porque ahora veo que hay un grupo más pequeño, te salgo de un grupo más grande, se ha subido para arriba para cortar la tobía, porque aquí realmente no se falta tanto. Entra al puerto como que el agente se envía, es imposible, porque aquí hay policía para rifarnos. Porque yo he subido para arriba, en el puente que hay por encima, yo he subido para arriba a ver lo que había. Y no te puedes hacer una idea de lo que había de policía y más de guardia civil es que hay escondido dentro. Que por subirme arriba a ver eso me ha costado que me haya identificado, me haya identificado, pero bueno, no me importa. Me tiene muchas fotos de mi identidad. No importa otras fotos más. Claro, 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 hombre, pues sí. No, yo tampoco estaba haciendo nada. Claro, estando en su sitio, estando en el sitio, bueno, pues ya te pueden identificar. Sí, sí, pero me han identificado por eso mismo, por grabar a la policía, pero bueno, no importa. Bueno, pues ya está. Jero, el puerto está bloqueado, ¿no? De allí no está saliendo ningún camión. De allí no está saliendo nada, 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 nada. Aquí sí. Bueno, pues... Aquí nada. Si es cierto que es una vez que nos vamos a dar esta noche o mañana, saldrán los camiones, pues sí. Pero según él, yo estoy aquí hablando con mucha gente de cada día, y la avenida está que dice que esto sería un tren sobre otro. Ahora mismo aquí no está saliendo nada. Que ya está sin ningún daño, porque hay barcos, porque yo he subido para arriba antes, y se ven los barcos, los contenedores, y se ven un barco ahí, que no tiene movimiento. Y esos barcos se les la lleva más rama ni un dinero, sin poder menearlo, esperando las cargas. Claro, claro. Bueno, bueno. El objetivo se está consiguiendo. Claro, eso es. El objetivo es ese. El objetivo es también que nos escuchen y decir que aquí estamos. Claro. Pero lo que más me ha gustado de todo ha sido esto. He visto muchísima gente de SAIF, del momento de SAIF, bueno, yo a los chalecos y aquí con nosotros están nuestros. Y eso, sin ningún problema, eso me ha gustado mucho. Bueno, pues ya está. Pues es lo que se quería, que hubiese apoyo de agricultores. Hay agricultores, por lo que Antonio nos ha podido transmitir de todas partes de Andalucía. Entonces, bueno, pues se ha notado ese movimiento y la gente ha hecho el esfuerzo de poder desplazarse hasta allí. Tú miras que si hay agricultores, que Antonio lo vio esta mañana cuando lleguemos a los días y ya no lo he vuelto a ver más. Si es que hay agricultores. Sí, sí. Antonio no para, no para. Bueno, es su labor. No se ha metido. Claro, claro. Yo estoy aquí en cabecera. Entonces, ¿no se ha metido? Pues nada, es su labor. Que esté por ahí informándonos de todo. Así que... Pues nada, Jero. Pues muchísimas gracias por ponernos un poco al momento en la situación como se encuentra por allí. Y nada, que continúe la cosa bien y que siga ese propósito que todos tenemos. Sí, eso es lo que hace falta. Venga, muchas gracias por nosotros. Pues nada, Jero. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y a la compañía, pues nada, en unos minutos volveremos con más información. Hasta ahora. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.